¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo poner como... No, no se puede poner. Vale, ¿qué más? ¿No hay picos todavía? No. Vale, voy a la sala. A ver, vamos a recoger palitos y todas esas cosas. Hostias, ¿qué pasa aquí? Pues... ¡Hostia, ha muerto! No, pero no, 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 no. Este ha contraído una enfermedad. Y este... ¡Me cago en todo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Con los perros? ¿Qué pasa con los perros? Que están todos enfermos. Eh... A ver... ¡Qué asco, tío! Está todo... No hay pesca, ¿no? Hace mucho frío por pescar. Qué pesado con los picos, pues ya lo haréis. Qué pesado. Área de Silex acabada, ¿en serio? Vale, yo tenía por aquí otra hecha al ojo. Aquí. Esta está sin... Esta está sin explotar. A ver si hay más por aquí. Ah, no llega. Sí, sí llega. Ah, sí. ¡Bum! Aquí quiero que vengan varios, eh. Por lo menos... Por lo menos tres. Porque si ataca alguien... Por aquí suele haber... Eh... Lobos. Lobos. Lobos no, eh... Dientes de sable, ¿no? Dientes de sable, creo. Leones. Leones. Joder, han vuelto dos perros ya. Oye, a ver, eh... Oye, a ver, eh... Oye, ¿qué pasa con la gente, tío? Cuatro adultos, cuatro ancianos y cuatro ancianas. Cuatro y cuatro, uno y uno. Ocho perros, ocho animales. Tres. Tres. El juego se suele parar, ¿verdad? Cada vez que hay... Vaya a esta gente la voy a tener vigilada, eh. porque aquí seguramente les ataquen ahora en invierno igual no bueno, igual en invierno es más probable que le ataquen por el tema de la falta de comida pero tenéis un carro, ¿por qué no usáis el carro? ¿por qué no usan el carro? hay dos carros, hay uno libre este sí que no usas el oro hola, no entiendo qué está haciendo este tío ¿por qué deja el carro aquí todo el puñete no me dio? a ver, voy igual poste, igual pongo otro poste aquí a este lado ¿con cuál se gira va? con este es que ahí lo va atrás a ver ¿dónde lo puedo poner? ¿lo puedo poner en este otro lado del... en este otro lado del poblado? por ejemplo, yo que sé, aquí por si acaso les hace falta... al final no lo he puesto la mierda esa, ¿no? joder, con la acercar es que quiero que convenza mucho puente zancos torre, volverás calentito, 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 calentito voy a hacer dos cada valla de esas entran dos oye, ¿cómo hago? quisiera hacer huerto voy a hacer más huerto mira, aquí también tengo letejas y garbazos torre oye, ¿cómo era lo de...? ¿cómo era lo de...? ¿cómo era lo de...? ¿cómo era lo de...? etc. No, no, no. Ah, me acuerdo ya que estoy. Ya, han cogido los treleos. Comida de once de carne, veintidós de pescado y dos de vegetales. Muy mal damos de vegetales, eh. Ah, me cago en todo lo que se vería. ¿esto qué es? no, esto es lo del agua he pescado, he hecho que va, que va no no mira, que ese pero, claro, el quinto piro mira, perro yo no sé, hay un perro no sé si uno o varios que que cruzar el lago, tío van aquí y luego vuelven, tío yo no sé si es un tipo de bug o qué no sé no hay nada de lago en todo así que no hay nada de pescado mira, otra vez hay nada de pescado el único aquí de los dos este, el chiquitito este vale mira, mira, a robar el cultivo ¿eh? ¡Dano! 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 a ver dónde vas tú sola venga, que te viene un león de las praderas esas y te come ¡te come! ¡eh! ¡cuidado! uff, es que son muy caras, tío que uso, pero lana, ¿eh? son muy caras estas la desbloqueas antes, pero comida ni de coña, vamos el pase está poniendo malo, ¿eh? lanza de madera, fuera arpo de madera, fuera todo lo que sea de hueso, fuera valor 7, valor 10 Silex Silex es mejor que el que el hueso creo que sí, ¿no? 260 390 toma toma jajaja mamá río yo hemos desbloqueado este también, de gratis nos hemos ahorrado 14 puntos de estos vale voy a desbloquear el empajado voy a desbloquear el empajado porque así puedo actualizar las casas mira, ¿ves? mejorar la choza ¿eso qué es eso blanco? ¿barro? ¿qué es eso blanco? tengo cuatro ¿eso qué es? no 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 tic no vale ¿Mejoro la choza o mejoro el...? Bueno, estos... Es que la choza no me interesa, eh. Voy a mejorar este. ¿Se puede reparar? No sabía yo, ¿sí? A ver... Yo creo que no está dañada, ¿no? Vea, el pan. Se está poniendo malo todo. Tienen mucha comida. No gastan toda la comida. Habrá que hacer... Tenemos ocho de carne. Habrá que hacer una cacería, eh. Pescado, carne... Se pone malo todo. No le da tiempo a comerlo. Mira, mira, qué chabulo. Es el doble de grande, eh, tú. Bueno, el doble no, pero... La mitad... Sí. Vale, ya me habéis hecho sitio. Es que quería plantar aquí... Lentejas... Guisantes... ¿Qué tengo? Tengo farro... Cebada... Dos de cebada, en serio. Escanda... Joder, me falta mucho de plantar. Esta puta cámara... No tumbo más, eh. Vale, a ver, eh... Recapitulemos. Arroscata y cebada... Vale. Oh... Guisantes... Yero... Que no sé, no tengo ni idea lo ves. A ver, dónde vas, loco. Dónde vas. ¿Esto qué era? escanda ojo ya escandia lo coge aquí el huequillo este que hay aquí no a ver me estás tocando los cataplines hiero vale quiero plantar de tubo hiero vamos a plantar ahora de garbanzos garbanzos lentejas y tomates que mal no vale que que como se ha quedado pero que pasa con la cabaña esta tío barro donde barro no tengo barro no tengo barro verdad hostia que putada pues me podría haber dicho no se puede hacer porque no tienen materiales te faltan materiales a ver barro tiene que haber cerca al agua en una zona sin pantalosa digo yo a ver barro 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 como se hace el barro alfarería no tengo yo puesto ojo ojo hostia que buena es esta eh cabrones esta la quiero bueno voy a vender hasta hasta vamos vamos y toma lanza bien afuera como voy, uff, 67 uuuh, 260 pegado en todo el lino eeeh, me ha pasado no, hostia, que he vendido no, 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 que esto no quería venderlo esta es muy buena venga, hasta luego pírate antes de que me arrepienta a ver ojo, que contarla ahí, tío construir un poco de agua y 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 No está el barro, tío. Mira, el perro sigue dando vueltas, ¿eh? Está como un cerro. ¿Dónde hay barro, tío? ¿Dónde puede haber barro? ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¿En la orilla puedo extraer barro? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, que tengo aquí! ¡Ah, con una persona yo creo que vale! Hay que ir a cazar, ¿eh? Tenemos tres de carne, ¿eh? Mira, va, a cazar. Mira. ¿Esto qué son? ¿Esto son? No, esto no me interesa. Cabra, mira, este. ¿Dónde va este tan flamenco? Muflor. ¡Pum! Estos son. Mira, el macho. ¡Oh, a por él! ¡Venga, José Luis! ¡Despierta! Este se va a tomar por culo. Ah, este no. ¡No están los cazadores! ¡Ya va, vaya! Mira cómo corre. ¡Ah, espérame, cabrón! Sí, que lo sé, que no tengo cuero, que lo he vendido todo, que ha sido un cabrito. No sé. No sé. Mira, 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 mira. ¡Chu, chu, muerto! Lo malo que espanta a la otra caza. Este no. ¡Eh, buflón, cabrón! ¡Venga aquí! Ya ha caído. Hostia, está de... Está de... Trabajo hasta arriba, ¿eh? Tampoco es para tanto. Tampoco... Tampoco es para... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Tengo 6 y 6 Pero claro, tengo 19 personas Estamos en invierno Voy a ver si puedo empezar a fabricar algo ¡Hostia, que ya lo han hecho! ¿Qué me estás contando? Aquí que tenía yo Aquí solo tenía armas Ropa Y... hostia, y minerales Pues sí, aquí minerales también Vale, vamos a intentar hacer ropita Cálido... ¿Dónde está? Yo que sé Están haciendo de todo ellos, ¿eh? Tú lo quitas, yo lo quito y ellos lo ponen, ¿eh? ¡Pum! 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 Eh, culpa mía, lotería Tengo seis, ¿no? Voy a hacer... ¿Cuántos tengo? Ah, bueno, puedo ver aquí Tengo seis, seis y seis, vale Sí, más o menos, media o cina para cada uno Tengo seis, seis, doce Voy a hacer Seis picos Bueno, voy a hacer de todos seis No hay otra más Cuatro Bueno, cuando haga eso ya Ya iré poniendo No, lo que puedo hacer es poner Porque esto es, ahora que me acuerdo Ellos hacen hasta 10 ¿Esto qué pasa? Dos palitos Y una piel Este está haciendo para, eh, a lo tonto Dame para y llámame tonto Vale, ¿qué pasa? Que no tengo materiales, ¿no? Hostia, me hace falta cuero Para, para Claro, si lo hago cuero El cuero como se hacía, que no me acuerdo Yo entiendo Muy bien MUCH Muy bien MUCH ¿Qué ha pasado con el directo? Está colgado. Ah, bueno, pero no puedo, no puedo, no puedo, le tengo que comprar algo. Le compro piel, por lo menos. Le voy a vender mierda, puta. Venga, así mismo. Ahora, hasta luego. Un poquito de piel para ayudar ahí a la ropa. La carga de trabajo es demasiado elevada, en serio, pero si no le se mandaba absolutamente nada. Venga, hay que seguir cazando, hay que ir a cazar otra vez. Hace falta pieles. A ver esta zora, cómo está de animales. No hay nada, tío. ¿Dónde están los animales? Mira, ahora aún siguen cogiendo pieles historias por aquí, en serio. Para, 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 el lobete. Cuidado con los lobos, eh. Si hay un lobete, hay lobos grandes. No estará lejos los padres. Cuidadín, cuidadín. Ya se está calmando el trabajo. Tiene 100, alta, bueno. Venga, a ver si viene alguien a por este, por esta luga. No, 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 no. Cuidado, no, 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 no. Este vayas muy lejos. A ver. ¿Qué le pasa al tenereo? A ver. Si, aquí tiene más canes. ¿Qué le pasa al tenereo? ¿Dónde está tenereo roto? ¿Qué le pasa al tenereo? Este está bien. ¿Cuál es el rúto? Está andando por culo con la ropa. ¿Cuál es el rúto? Voy a hacer otro. No sé si se puede arreglar. No sé si se puede arreglar. Ya puedo coger hierro pero tengo trabajo. Están estos a tope de trabajo. Haciendo tres mierdas que están haciendo. Están a tope del currero. Esto se seca o no se seca la piel. Ahora. ¿Qué pasa con el agua? ¿Eso de agua qué es? Ah, que había alguien dentro. ¿Esto qué es? Ah, vale. Solo tengo un trineo, de verdad. No puede ser, no puede ser verdad. Solo tengo un trineo, tío. Lo que pasa es que los trineos son caros. Me piden dos cueros, dos de piel de cuero. Casi prefiero ahora mismo ropa, ¿no? Aunque, bueno, ya estamos en plano, pero bueno. Solo tengo un trineo, tío. Necesitamos arreglar. No, no. Lo podemos tomar. No, ya estamos en ocho. Levantamos a rWS de jabón y calances. No, ya está. Los dos dos pastos. Neogranjero Mira, mira como va el huerto, eh, mira como van los garbanzos, a ver, como van los garbanzos, a ver, tú los garbanzos, mira los garbanzos, esta ya va recogiendo los y las lentejas, me costaría el agua a hervir Un garbanzito, tenemos un montonazo de paja Mira, mira, ya tenemos ahí piel de tigre Tres, tenemos estas tres y otras tres, seis Vale Tenemos, ¿cuántos treneros tenemos ahora? 25, ¿no? Este está, este está, este está ¿Cómo está el trabajo? ¿Está bajando el trabajo? Pues igual voy a empezar a picar hierro Ah, fundición de hierro, ¿en serio? ¿Y dónde está la mierda? Esa me está tomando Fundición de cobre ¿Dónde está la fundición de hierro, tío? ¿Eso no lo tengo? Véalo, no me queda nada ¿Y qué puedo hacer ahora? No puedo hacer nada, no puedo hacer, a ver, a ver ¿Qué puedo hacer? Hierro, cobre, siles o yo que sé, algo Cobre tan puerco Cobre tan poco, siles Estaño No puedo hacer nada de eso, tío Pues qué mierda, ¿para qué lo desbloqueo? O sea, lo desbloqueo para poder hacerlo, ¿no? Tiedra Tocando los pies Siles O sea, que desbloqueo y no puedo hacer No sé, no entiendo Vale, venga, quiero actualizar todas las casas ¿Qué me pide? ¿Qué me pedía para actualizar? Paja, madera, ¿eh? Pá, fácil Lo que pasa que las casas me dan miedo Las casitas me dan miedo Voy a hacer una Voy a hacer solo una, a ver Es que no quiero tener más gente Nah, no creo, no creo No, no tengo ninguna intención Nah, es un Ya Ya me aburre el juego Ya me aburre Siempre lo mismo Ya me aburre, la verdad Eh, cuero No tengo nada de cuero En serio Eh Hostia, cuidado, eh Cuidado Que cada vez son más, eh Cuidado Cuidado Que cada vez son más Cuidado Que cada vez son más Miren por aquí, eh Qué pena que no pueda dirigir a los perros Mirenlo, qué cabrón Ha matado Ha matado al perro No, no, no A coger al suelo, no Aquí tampoco Aquí, aquí, aquí Espera, espera, espera No adelantes tanto Juntaros Hacen una piña Vamos a hacer ahí Una Ahora ¡Al ataque! ¡Muerte ahí! ¡Muerte! ¡Que no huyan, eh! ¡Que no huyan! No, no, que no huyan, eh Me cago en todo Como huyan Me voy a cagar en todo Venga, ha muerto uno Quiero que mueran, eh Esto no van a volver Esto no pueden volver Han matado a otro, ¿no? Esto no pueden huir, eh ¿Y dónde están los perros? Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Dale duro Dale duro ¡Muerto! Venga, victory Victory ¡Hostia, muerto! Los han matado a uno El roso, eh ¿Qué hago en su...? Puedo decir palabrotas, ¿verdad? ¡Cago en su pelo! ¡Cabritos! Se me viene la rima, eh A ver, a ver Esto, a ver Claro que sí Eh, lanzas y eso Tengo de todo, ¿no? Lanza de xilex De madera Tengo de lanza de madera Joder, con no hacer mierda De madera A ver si viene la esta Y si lo vendo todo, tío Que no voy a hacer más que mierda, tío Esto, 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 esto Esto y esto A muerte Esto y esto A muerte Diez de cada Y lo demás no quiero Absolutamente nada, tío Pero nada No me hagáis nada De lo que no me interesa Mira, que lo vaya poniendo La harina Y en el otro lado ponen Vale, el mercader ha llegado Vale, genial Le voy a vender toda la mierda que tengo Oh Esa es por cara, ¿eh? Yo creo que esa Es de madera, ¿eh? A tomar por Fuera Fuera Esto me lo quedo Once Mira, cuero Diez ¿Por qué? No Hola Siete y cinco No son diecisiete, ¿eh? Perdona que te diga Me quieres estafar ¿Por qué me quieres estafar? No entiendo Valor Siete Valor Cinco Diecisiete Tómate los cojones Dos y dos Cuatro Y siete Once Claro Valor mío Pero valor suyo Son diecisiete Qué cabrita Hostia Diez Once Venga, va, sí Venga, escala por ahí Vale, date una vuelta Que la chocica ¿Qué? Hostia Puede tener hasta cuatro Cuidado, ¿eh? Que puede tener ahora dos hijos ¿No? No Me falta un carro, ¿verdad? Cuero Cuero Andamos mal, ¿verdad? Tengo que empezar a pensar ¿Verdad? Tengo que empezar a pensar Gracias. ¿Esto qué pide? Dos de cuero, es que ahora de cuero no puedo, no puedo de cuero ahora mismo porque estoy haciendo... Joder, Silex, pues vete a buscar leches, a mí que me cuentas. Había por aquí Sile, ¿no? Pues ven a recoger Siles, a mí que me cuentas. No tengo Silepid. Ropa, tal, esta era comida, eh. Let's go, fuera de toda esa mierda, esa te la metes por detrás, plis plas. Sí, sí, está para comida, sí, 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 venga. ¿Esto qué? Sí, 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 sí este hostia que tengo 12 puntos, me cago en todo, si puedo gastar casi 2 esto de saco no sé qué cojones es, estoy con idea que es para hacer para pasar por encima al agua tejido, a ver si consigo hacer ropa rueda, hay ropa para todos y de collar todo tiene un desgaste ¿cuánto tengo? tengo 14 tío, bueno claro, es que somos 22 let's go, 14 es que somos, es que tengo que tener joder con el siles tío, que estoy dando la zurra con el siles a ver, no sé ni cuánto llevo, a ver 3, 7 por 4, 21, 21, somos 22 22, yo esto lo quito ¿qué pasa? no hay, no hay, claro, es que no hay muero no tengo cuero, hay que ir a cazar venga, vamos a cazar, me cago en todo a ver vamos a cazar es que cada vez hay menos animales, oh poder con el siles tío, pero si hay aquí si no sabía aquí, ¿no? ¿dónde había siles? siles me cago en todo, venga, mátalo, que es un puto lobo venga, tal por culo lobo esta tía lleva lleva la lanza de siles y te revienta no sé por qué lleva el arpón de hueso, pero bueno ya te revienta sola a ver ¿dónde tengo el banderín aquí? ¿dónde tengo el banderín? ¿dónde tengo el banderín? tío, no puede ser, a ver, venga, vamos a poner el banderín una vez eh, sirex hostia, que no hay recursos ¿por qué? hostia, va muy cerca a por ellos a por ellos ¿dónde hay un macho? no hay un macho, tío, tío, tío es que las hembras me jode me jode me jode matarlas porque si hay poca caza de por sí no veo caza, eh, por aquí oye, no sé muy pocos animales, eh esta sí, hostia, esta es baraguía al agua de la otra vez mira, a ver si se puede cazar a ver si se puede cazar macho un uro, también ¿dónde está el otro? hasta aquí hasta aquí sí ¿sí? sí 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 Ataque de euro, claro Está defendiendo el powerwitch Falta pieles, tío O sí, o sí De treineos andamos mal, ¿verdad? No está el Silex No está el Silex, sí Por aquí había Siles A ver, aquí también había Está la fuente agotada Está agotado esto Aquí hay una mina De Silex Aquí hay otra Aquí hay otra Vale, tenemos 10 pieles sin curtir Tenemos piel seca Comandamos de 14 de pieles Y 5 de cuero Arcos 3 Hueso y... Joder, la de hueso Es que... A ver si viene el mercader Y le vuelvo a vender... Es que me hace mierdas que no quiero, tío Esto hay que venderlo todo, tío Hay gente... A veces se le va rompiendo a la gente Y va cogiendo de las buenas Pero que te has comprado un PC luego No jodas Pero ahora... Ya merece una pena ahora La tarjeta gráfica está muy cara, ¿eh? Yo también me quiero... Yo tengo pensado ya Hacerme otro Pero... Pero ahora mismo no Yo creo que ahora mismo No es un buen momento Ni de coña, vamos Yo no, yo ahora mismo no No me... No, paso de gastar el... Paso de pagar lo que no vale Ahora mismo las tarjetas gráficas Yo no sé Yo no sé si pillar Yo seguramente Casi seguro que me pille la... 3080 Pero... Estoy barajando la 3090 Igual me... Me... Caro Claro Si es que es muy caro Es que eso es una burrada Ahora mismo las tarjetas gráficas Están impagables ¿Cómo andamos de ropa? 6 de cuero O sea, de pieles Y 5 de cuero Habrá escogido... ¿Cuál has escogido? ¿La 3090? ¿La 3090? 24 gigas ¿No? 1, 1, 1 Voy a guardar, hombre Ah, claro Es que será buena Comprase... Comprase... Las tiendas Les da la gana Paso de pagar Lo que... Se aprovechan las tiendas Como no hay Subo los precios Pues bueno Pues yo como no tengo prisa Me espero Claro Cuando baje No tengo prisa No tengo prisa No tengo ninguna prisa La verdad Recoge fruticada aquí A ver si alguno muere A ver si alguno muere Recogiendo fruta Cegada Yo... yo no sé qué y yo no sé qué qué procesador por el medio no sé cuál ponerme no sé si seguir con el ricer o poner un intel y y y y y y hostia, seguro que sería que guay ahí va a ir hostia, un tejedor, es verdad, se estoy desbloqueando y no estoy poniendo este va por aquí no me agrada aquí mucho no, aquí no me gusta aquí igual, este que voy chiquitito lo meto aquí no, 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 aquí tampoco pues igual, a ver camisero, tío, esto que es, camisero a ver un momento, no paso le voy a vender toda la mierda que tengo, tío ¿por qué tengo lanzas de madera? es que no lo entiendo y de hueso, que no me interesa de hueso nada tener fuera venga, te voy a por el cuero me voy a ver el cuero me voy a ver no, 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 no No, está claro que está claro que I9 alto, va muy bien. Quesero, tejedor y voy a poner ahora camisero este. Esto, tío, lo único en la cámara es un poco... no tumba, tío. Me gustaría que tumbara un poquito más. Sí, el reset es un poquito más barato, sí. Y ahora están haciendo los chinos otra, eh. Cuidado. Los chinos están haciendo ahora tarjetas... se han metido a hacer tarjetas gráficas tochas. Claro. ¿Qué pasa aquí? A ver, es por los cuatro lados. Mira de Silex. Mira de Silex... a ver... Mira de Silex tenía por aquí, ¿no? ¿No había por aquí una? No, esta no es. ¿Dónde estaba la mira de Silex? ¿Dónde está yo? Aquí. Está cerca, está muy cerca, así que aquí me merece la pena. Vale. Sí, yo tengo un M2. Yo tengo un M2. ¿De un Tera? ¿De un Tera? Sí, un Tera. Yo tengo un Tera. ¡Ay Dios mío! ¿Qué Dios? ¡Tornenta! Hostia, ¿qué ha pasado? Rayo, menudo rayo Mira, mira, mira Se acabó la tormenta Ah, que el reparado lo tiene automático Ah, vale ¿Qué comamos con la... A ver, espera, espera, espera Que aquí hay... Ah, son caballos Esto Todavía no lo puedo domesticar Me interesa a las cabras, ¿no? Las cabras yo creo que puedo domesticar ya Vale, cabras había por aquí A ver si puedo domesticar a alguna cabra Pero tú no lo debes, loco De pescar, ¿no? Y habrá pesca por aquí, ¿no? No, tú Un zardete Mira las cabritas Vamos a ver si pillamos estos dos Y de paso cazamos al padre Eh, no corra tanto Vale, ya han hecho la mira Venga, corre, corre Venga, venga, que se van A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene a domesticar a estos animales? Vale, se han tumbado Vale, bien, bien, bien Ahora se irán corriendo Bien, ya tengo una Ven aquí, cabrita Pum Ya tengo una ¿Dónde están las demás? Ahora ha sido un nuevo bono Alove Aload Aーン A A ver, un momento Hostiascos Vale Tengo que poner A ver, vamos a ver Vamos a ver, stop Hostia, granero lo tengo yo ¿Y el tema de los animales? Ah, está, aquí está Vale, genial Oh, qué guay Cómo mola, tío Cómo mola, mola un huevo, tío Y este quiero Prioridad absoluta Qué guay, tío Me ha molado el stab Espera, quiero que me lo hagáis Ya Ya, me debo A tomar por culo, venga Vamos a tirar la gasa por la ventana 6 de vuelo A ver el mercader Que yo quiero hablar con este A ver, mercader Ah, bueno, no tenía Ya Uh, atuendo de lana Qué rico Atuendo de lino Mira, ya tenemos Cabra macho Y cabra hembra adulta Ya podemos criar Qué guay Ah, que se vaya todo el mercader No quiero saberlo de ti Venga, venga Ya tenemos cabritas Qué guay, tío Me está volando el jueguillo Está guay, eh Mira, mira Ya vienen las cabras A ver Está la cabra Hola, hola Que no tenéis herramienta de Pues porque nos da la gana Debes que usar Arpol Ah, usar el arpol Vale, 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 vale Oye, cuidado Ahora Para, para, para Ahora 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 hago yo chaquetillas De estas Ocho y ocho Voy a empezar La gente se empezará A quitar las balas Y poner las buenas Mira la cabra Mira, mira ¿Dónde vas? Se ha metido una casa Eh No Vale Voy a intentar Buscar Una cabrita Chiquitita Estos son piedras Silex Esto es una cabra Esto es una hembra Buflón Eh ¿Aceptarán también Crías de buflón? Como cabra Sí, ¿no? Debería A ver Buen macho Las cabras Están en todos lados Pero son el monte ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, oveja Buflón es una oveja Vale Buflón es una oveja Vale Es bueno saberlo Buflón Yo, vamos Habría jurado Que era una cabra Pero bueno Lobo Liena Podría doméstica A la llena Pa' defender, eh Te cagas Mira, mira Aquí están, ¿no? Ah, no Estos son lobos Hostia Es que está Está muy lejos Esta Además es un macho Y yo enseguida Enseguida Criarán, ¿no? Los míos Y suele haber por aquí Me lo han pillado, eh Me lo han pillado Te ha pillado Guarda Este lo está guardando Para que no se lo lleve nadie Esta cabra No tiene No tiene cabritos Ah, no Esto es muy flojo Ovejas Bueno También me sirve Me sirve Me sirve Ya vamos a empezar a tener Ya vamos a empezar a tener animales, eh Jabalís Ahora estoy buscando jabalís Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí hay cabritas A los padres los dejo Vale, de momento así Vamos a No hay cool De vuelta sí Pero ahí lo llevará el pobre Pobrecito Pobrecito Este momento tengo Cuatro cabras Y dos ovejas Tenemos carne Tenemos Tela O sea Piel Vale, tenemos trece Treinta de vegetales Para alimentar a los animales Eh Queso Tenemos queso ya O sea Queso Bueno, sí Queso Leche Leche no tenemos Porque no tenemos leche Porque los animales Ahora son muy pequeñitos aún Vale, aquí ya podemos tener Todo tipo de alimentos ¿Qué? No sé por qué no me dicen los animales Que tengo ¡Mira, mira! Pero estos son de aquí Pero estos que los ha cogido Bordellar en proceso Pero estos son caseros ya ¿Qué quieren? Pesado Mira, me vende Cerdos Lino ¿Le compro todo lino y el cuero? Eh, ¿cuánto? Cuarenta y seis He hecho el agosto ¡Hostia! Que viene con cerdos ¡Ah! Me vendía uno de esos No, no te preocupes Ya cogería ¿Ya hacía yo esos cerdos? Sí, yo no he cogido cerdos todavía ¡Eh! Te he visto Te he visto ¡Ah, esquilada! ¡Hostia! Es esquiladito ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Aquí hay! ¡Wa-cha! ¡ESoh! ¡Eh! ¡Vamos a mic! 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 Mira, mira, ya veré, ya veré, ya veré, ya veré, qué guay. A ver si vienen los cerditos. A ver si vienen los cerdetes. Ah, míralo, míralo, cerdete, ¿ha venido uno el otro? El otro no, 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 el otro empecé que no. ¿Cómo andamos de cuero? De momento lo tengo, ¿no? Mi piel tampoco. Vale, va a haber que ir a cazar, eh, antes de que se acerque, mira, 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 el anillo este, atento deliro. Vale, va a haber que ir a cazar, eh. Mira, dos bachos. Mira, 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 mira. Mira, a la hembra, por supuesto que no. Bacho mayor, venga, para la cazuela. Tal vez queda poco. A ver si fuera joven no. Pero si es mayor sí. a la casuela a ver si veo por aquí alguno me está gustando el cuello este está bastante entretenido aún estamos creciendo esto ya se puede cosechar, ¿eh? y este también ¡eh! he visto una cabrita bueno, la he visto cruzar mira, mira, mira para mí y había otra, ¿eh? estaba la madre por aquí mira, mira, mira suelen ser dos pequeñitas macho macho y la madre falta una pequeñita y otra hembra falta una pequeñita, ¿no? suelen ir dos y suele ser macho y hembra a las pequeñas ¿qué haces? ah, está cogiendo eso ah, la has asustado, ¿eh? todavía burretes no puedo todavía caballería no puedo no ganas domesticación de burretes pero es en el otro es aquí me quedan estos tres me quedaría este no, este, perdón que son 20 puntos ya, ¿eh? cuidado cuidado que ya va a gustar está solo esto que es un macho espera, espera, espera pe, espera una hembra hostia, que llargura hay aquí y no estamos lejos ¿qué son estos lobetes? tres lobetes pequeñitos ¿dónde estará la madre o el padre? y para allá y para allá eh, mírala aquí está pues a la hembra voy a intentar no hacerle nada mira, ya han cogido uno cuidado vas a morir, ¿eh? lo sabes va a morir la loba seguro corre, que no se te escape el chiquitín ¿el otro? ¿el otro no ha escapado? bueno, de 3-2 o luego este lo ha hecho también no sé es que la loba si no hubiera atacado habría venido claro claro, lógicamente defiende de sus defiende de sus cachorros eso está claro lo defiende a muerte lógicamente eh, cuidado ah, bueno ataque de huevo es de pensaba que era hora no, no qué susto, tío cada vez que chilla alguien digo, ¿qué pasa? ¿quiere atacar? eh eh no aquí os quiero aquí ya ahí se, ¿son dos? ¿son dos? madre mía se mira arriba doscientos que es por caro, tío ¿qué coña? ¿ve tú? ven, que se vaya todo un poquito esto era aquí pues imagínate acera de aquí y aquí ya no llega cruzando un ritmo fácilmente eso no va a ir para nada ¿qué le puede hacer? hembra hembra nada ¿qué hace ese tío por aquí, tío? ¿qué hará ese nido por ahí, tío? ¿dónde estás? yo no te veo que no te pilla ningún bicho por medio porque igual no lo cuentas pero qué hace ese nido por ahí es que lo último ¿has ha unido? un niño ¿un niño salvaje? ya decía yo se me hacía raro se me hacía raro que fuera que fuera de mí esto de tan lejos ¡mira, mira, mira! ¡3! me cago en todo voy a coger estos es que si mato al padre se van a asustar los pequeños 2 2 2 ¿y el tercero? 2, 2, 2 ya tengo 2 y el tercero los 3 buen trabajo, eh y se lleva a la becas muy bueno muy bueno a ver un momento y se lleva Oye, yo no tenía un telar No tenía yo un telar No lo he hecho al final Sí, tengo que tener un telar Si estoy haciendo ropa No tengo el telario El lino Vale, Tori, chao Vale, ok El lino El lino de dónde lo saco ¿Dónde coño salgo yo el lino, hostia? ¿De dónde se salga el lino? No entiendo ¿De dónde se salga el lino? ¿De dónde se salga el lino? Hostia, que putada. No, me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar para cuando venga el que me interesa. Oye, el lino, ¿cómo lo hago? No entiendo. ¿Cómo hago el lino? Tejedor, sí, yo lo tengo hecho. El tejedor lo tengo hecho. Esa estructura me suena. Tejedor. ¿En el confeccionador? No creo. No, no, no sé. El lino no sé cómo se hace. Yo, yo lo tengo. ¡Suscríbete al canal! me falta la chabola de estas voy a hacer la que me falta la puedo hacer directamente al grande está la hembra que siempre anda por aquí el hino se sacará de alguna historia que tengo yo por aquí pero no sé de cuál lino, lino, lino a ver si puedo plantar lino palos plantar lino pues lino no tengo yo plantado y voy a poner a plantar doble claro, es que lino no tengo plantado si, yo voy a cenar enseguida también son las 9 y 10 y 11 hay media yo suelo parar hay media más o menos ya, me está gustando mucho supongo que más adelante se complicará alguna batida nos harán de más saqueadores de esos vamos a ver, esto está cogiendo parro ellos solo se administran ellos siempre se cogen el mejor material según se le va acabando el suyo se cogen el siguiente mejor arma, ya sea arco, ya sea lanza ya sea lo que sea se coge siempre el mejor que hay en el almacén se lo cogen ellos directamente en el almacén luego si no tienen se van y se lo fabrican ellos solos bueno, no, normalmente esto lo pones en automático y que vaya haciendo y que vaya haciendo lo pones en automático y que vaya haciendo el solo no, 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 no voy a poner otro lo pones en automático ni tan mal no le voy a poner hasta prioridad tampoco este quiero este ese para armas, este para minerales este para ropa y este para comida para comida también tengo este de apoyo este este para ropa este para armas y este para comida comida, hacha, ropa y materiales si, si, espacio es suficiente pero bueno, no te preocupes que ya está otro camino, le faltan 7 de barro ya está, esto está hecho ya está hecho bebé, no tengo ganas de beso ya tengo lino para hacer más ropita tenemos un montón de animales hay que, bueno, se podría empezar a matar me gustaría saber qué animales tengo, básicamente qué hace mira que he llevado cuidado vale, aquí hay mucho lobo espera, espera venga al ataque a ver qué pasa viene bastante gente sin problema sin problema hay tres lobites tres lobites chiquitines venga carnesita esto no los quiero cerca de casa ni de broma qué pesado, tío que sí que lo están haciendo coño lana lana sube, lana baja mira, ya lo está domesticando ¿está solo? sí, ¿no? sí ¿absorbado o sorbara? yo creo que lo habré pillado seguramente no me hace falta lo betes sí porque vienen muy bien para para ayudar para ayudar en la defensa o la caza vienen muy bien son dientes estas cabritas que lo captura este pobrecito pobrecito mira, mira cabritas pero las demás ¿qué pasa con el establo, tío? que no lo hacéis bueno ya irán cogiendo barro ¿no? mira, ya están cogiendo barro ¿qué quieres? ya, ya la la chico ya la la qué prisas qué agonías echándole de comer a los animales alimentación es automática ¿vale? está llena está hasta la bandera que eso tengo 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 pozo mira pozo 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 ¿puedo poner un pozo aquí? por ejemplo Puedes ponerlo ahí. Tengo puesto tú. Tengo puesto tú. Hostia, le echó un pozo yo. La verdad que he sido un poco gilipollas. Tendría que haber puesto el pozo aquí en medio del pueblo, coño. He sido bastante tonto, ¿verdad? Hostia, ¿han matado al cerdo? ¿Han matado al cerdo, tú? Venga, doña. Mira, el cerdo ha muerto de hambre. ¿Qué comen estos bichos? De hambre, ¿por qué? ¿Pero si llegan adultos? Pacho mayor. Véalo. Nutrición a tope. No sé porque ha muerto de hambre, no lo entiendo. Mira, la cabra va a volar aquí con él. Espera tú, campeón, que tengo aquí yo para venderte... Muchas cositas. Nah, este no trae nada que me interese. Nah, hasta luego. Ahora sí que tengo sitio, tú. Ahora sí. En comida tenemos 29, 21 y 12. O sea, tenemos comida bien. Somos 24 personas. Yo creo que de gente... De gente no me quejo, estoy guay. Voy a ver si hay algo... No, no hay nada... No hay nada... Eh... Dos... Se ha roto dos tréneos. De todas formas, teníamos... Teníamos 5 o 6. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Estos son míos? Sí. Estos son míos, sí. Claro que si los pilla a un lobo, los puede matar, eh. También. Pero bueno, es imposible... Como a un humano, eh. Un humano también me lo pilla y me lo cepilla, eh. Va, cabras... No, no me hace falta. Hostia, cuidado. Cuidado. Tres adultos. Si vienen... A la mínima que vengan... Tres tíos... Eh, hay otro, hay otro pequeñito. Que venía rezagado. Va, de cuatro personas y dos perros... Ahora vienen otras dos, otros tres con otros cuatro, con otros dos perros, sin problema. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, son llenas, hostia, cuidado, cuidado con las llenas, eh. Cuidado con las llenas, que son igual de malas que los lobos, eh. Está muy cerca de mi campamento, eh. Todas muertas las quiero. Cuidado con estos, que viene a por la comida, eh. Cuidado con estos, eh. Ya está, ya está. Sí, sí, estaba claro. Estaba claro. Vale, vale, de momento han muerto tres. Más carne. Qué pena que no se puedan domesticar estas. ¿Este lo mete? Las llenas, las quiero muertas, tal vez. Ahora mismo, los animales es muy raro que maten, a no ser que sea un animal muy grande, como un mamut. Y aún y todo, un mamut igual, un mamut igual, sí que mataría a una persona mía, igual, eh. No lo sé. Pero con las armas que tenemos. Ahora que sí hay muy buenas, con las armas que tenemos, las lanzas de Silex y tal, es muy raro que un animal mate a una persona. Bueno, la hiere, la puede llegar a herir, pero no matar. Matar. Hace mucho que no... Hace mucho que no muere una persona por un ataque de un animal. O un ataque de bandidos. Mínimo, que va. Si he matado yo aquí va con menos gente. Con Silex. Que va, que va. No hace falta tanto. Pero bueno, tú cuando le das a atacar... Hostia, no ha sido cuatro cerdos. Tú cuando le das a... Tú cuando le das a atacar, ya te vienen X personas. Ya tienen ellos... Pues bien, ya vienen cuatro o cinco tíos. No me interesa nada lo que tienes. Eh, cojo comidas que me sale... ¿Cómo ando yo de comida? Cuarenta, no. No, no. No le voy a coger nada. ¿Queso? No. No, no. Camisería, tejedor... ¿Quesería? Queso no tengo mucho. ¿Por qué? Qué raro si... Ah, que eso da a las cabras. ¿Cabras tengo por aquí? A ver, mira, aquí hay una. Bueno, este es un macho, este... Cuidado, eh. Es que jabal... Hombre, jabalí no da carne, eh. Jabalí no es mala tampoco. Pero yo quiero igual cabras, ¿o qué? Mira, 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 mira. Hablando... Cabras, cabras. Par de cabritas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Paja tengo aquí. Mira, paja tengo... 10, 20, 30... 31. 31 de paja. Yo creo que voy a poner otro pajar, eh. Porque yo creo que se me queda corto, eh. Porque lo tengo prácticamente lleno y... Voy a poner otro... Eh... ¿Lo puedo mejorar? ¿Se puede mejorar? No, no. Mira, mira. Sí, sí. No tiene sitio. Voy a poner otro, sí. Gracias por el consejo. No me voy a dar fijado... Que estaba tan lleno. Muchas veces que no te puedes fijar en todo. Es complicado. ¿Ha cogido las cabritas? Eh, eh, eh. No corras tanto. No corras tanto. Esta lleva solo una. Malgría. ¿Y esta? Esta es una hiera, eh. Cuidado. Este hay que matar. Cerdete. Este es nuestro. Y... Cabri... Estas son... Reses. ¿Y aquí qué tenemos? Cerdete que es nuestro. Este que es nuestro. Vale. Cabral... Uh, ciervos. Hostia, ciervos. No lo podemos domesticar de ninguna manera. Yo quiero domesticar todo. Vale, me sirve. Venga. Esa hiera la quiero muerta, eh. Eh. Chst. Deja a mi... Horrín. Eh, eh, eh. ¿Quién se va por aquí? ¿Este es nuestro? Sí, este es nuestro. A ver, está hiera. Carnesita. De momento los... Los esto todavía... Hostia, que tengo 12 puntos. Vale. Voy a acabar Neolítico. Lo voy a acabar ya. Acabado. Ahora me hace falta 20 puntos para la edad del cobre. Tengo 5. Cuidado. Hostia, pero si es que tengo dos establos. ¿Cómo no voy a tener sitio para no poseer? Bueno, animales tengo muchos, pero no tanto, ¿no? No creo que tenga tantos animales como para... Cuando está lleno, mira. Pues igual sí, eh. Pues sí, lo tengo lleno. Por otro establo, a tomar por culo. Me deshola la vaina. Me deshola la vaina. No, granero no. Pongo otro, eh. A tomar por seco. 33. Y prioridad absoluta. No, eh, no. No. O sí. Ah, pero con más postería. Ah, vale. Más adelante. Más postería me queda un poquito. Más postería la tengo... Por aquí. Va, aquí. Me queda, me queda toda esta edad y luego... Aquí, bueno, lo primero esto, cobre. A ver si puedo empezar ya con el cobre. Y el ganado. Me interesa... Me interesa el burrete. Sobre todo el burro. Supongo que se usará como animal de tiro. Ah, no, el caballo. Para el arado. Sí, alguno hay tal cual, pero... Luego ya los separaré. Según vaya... Según vaya esto. Esta no la has hecho porque seguramente la rompa. Y haré... Y haré... Haré casas ya grandes. Sí, no quiero... Estas... Estas, pues igual... Cuando vaya a agrandarlas, pues igualmente agrandarlas, las hago las grandes y no esta la quito. Sí. Es que aquí tampoco tengo mucho sitio. Me he metido aquí en un pozo. Puedo agrandar para aquí. Hombre, para aquí sé que te... Hostia, osos. En serio. Bueno, a ver, los dejamos en paz. Si los dejamos en paz... Yo creo que... Lo que no quiero es que me maten los animales del ganado, eh. Lo que no quiero es que me maten el ganado, eh. Lo que no quiero es que me maten el ganado, eh. Me maten el ganado. No, se va... La osa. O los mato ya. Los mato en total, si es que no me dan nada. Venga, toma por culo. Venga, los tres. A la cascala por ahí. No los quería matar, pero... Mira, mira, párate ahí, párate ahí. Ya verás tú. Ya verás tú la que se viene. Ya está, los tres muertos. Ya está. Un molidor de harina. Un mortero. Un mortero. ¿Una buena? Ah, qué cabrón es. No trae lo que me interesa a mí cuando tengo dinero, eh. Qué perros que son. Cuando tengo pasta no, no me lo traeré. Yo tengo tres y tres siete casas. Tendría que poner... Tendría que poner... Otra hoguera y otro... ¿Pero esto para qué? Si tengo comida a punta pala. Eso dependerá un poco. Dependerá un poco del trigo que tengas, ¿no? ¿El último animal ha muerto, cabra? ¿El último animal? ¿Cómo que el último animal ha muerto? ¿No tengo más cabras? Sí. ¿Oveja? Oh, esto es una oveja. ¿No tengo más cabras, en serio? Si he cogido antes, ¿no? ¿No tengo cabras? Espera, que aquí hay. ¿Para qué, niña? ¿No tengo cabras? El último animal ha muerto. ¿Eh? ¿Qué es eso chiquito que va por ahí? Me interesa. Velo, vete. Hay lobos, ¿eh? Por la zona. Vale, vale. Hay lobos por la zona. ¿Qué hace este... Este es el sato por aquí? ¿Dónde está yendo? Ah, que han matado por aquí a algún bicho. Les habrá atacado. Y lo han matado. Pero no, era la cabra que les he dicho antes, ¿no? Ir Y no, es bueno. Y no, es bueno. Y no, es bueno. No, eres bueno. Y no, es bueno. ¿ Realmente se ugh passa por aquí a una manual. De hecho, hay una... Y no, es bueno. Y no. Y no, no es bueno. Y no, es bueno. No, no, es por favor. hay cabras a ver si crían son dos hembras y por aquí está el macho por aquí está el macho no, es otra hembra, son tres hembras difícilmente van a criar difícilmente no tengo cabras, en serio ¿cómo puedo ver los animales que tengo? ¡eh! pero ¿viene uno solo? pero si te van a destrozar los perros no, vienen dos mira, mira los perros que insensatos ¡eh! rayones que insensato, ¿no? no hay dos tíos aquí a en la primavera ¡ay! 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 fruta, hay bastante fruta por aquí, ¿eh? mira, otro penal esto todavía no está ¡eh! ¡tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu! a ver si me trae lo que yo quiero me cago en su pelo lo me trae a la cascala por ahí me cago en todo antes cuando no tenía dinero me estaban todo el rato trayendo cosas y ahora que tengo dinero no me traen mira, al final si es que, mira pan se pone mal lo tiran lo tiran entonces tenía que hacer el pan para que lo tire el pan lo tira el otro también lo tira ¿dónde estoy? ¿qué estoy perdido? ¡estoy perdido! me he perdido el lago allá allá estoy me he perdido ¡eh! esto es un osaco de mucho cuidado, ¿eh? este es un bachote a por él este es un bachote este sí que grandote Lino a ver cuántos miren a por él este, cuidado con este, ¿eh? que no es problema este, ¿qué pasa? que no se atreve pero ve tres es de tambor uno va por la cabra a ver si veo más cabritas por aquí ¡eh! cabritas a ver pero está sola, ¿no? está la hembra que está siempre por aquí, ¿no? sí la hembra los caballos que no los quiero matar los he ganado que tampoco los quiero matar porque luego más adelante más adelante voy a poder tener los cerdetes mira lo mete lo mete por aquí a ver dónde está la madre o el padre ¿estará solo? eh... sí está solo el lago el lo mete está solo vamos a poner que viene muy bien oveja oye, cabra 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 no tengo, ¿eh? me tengo una una hebrita pero claro si no tengo un bacho ¿cómo será? qué gordo está este cabrito a ver si la veo no la veo comida y agua tienen aquí comida no tienen pero bueno lo tengo en automático así que de aquí ¡hostias! nos hemos quedado sin quedaba paja aparte el trigo la ceba de esto, ¿no? sí el... hostia da paja todo el hiero no quizá tres tampoco esto esto tampoco o sea da paja esto 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 y esto aquí y nada más tengo poca paja a ver vamos a ver una cosa quita leches vamos a ver una cosa farro por ejemplo para el tema por ejemplo algo del pan que nos dé aparte de paja que nos dé pan ya total ya que ponemos pues que ponemos cebada la cebada ¿no? es que tenemos un montón de tenemos un montón de animales al final con la tontería al final con la tontería tenemos un montón de animales ¿qué hora es? uh la diévera es cuarto yo voy a cortar ya cuidado cuidado que aquí puede haber cabras pequeñitas eh pues no no hay por aquí he visto algo correcto muflores muflores son ovejas mira, mira aquí bueno, muflores son ovejas pero bueno me debo ovejas ovejas bueno carne quiero cabras quiero cabras punto he dicho muflores esas cabras igual esas ovejas igual lo tiene que haber cogido caballos las cabras ¿dónde el pollo están las cabras? cabras como las cabras tío aquí hay un par de cabras míralas aquí están cabra pero hay un lobo eh hostia se ha comido la madre la madre lo parió me cabe tu pelo todo para mí a ver si no no llegará el tiempo y a ver si no mata ninguna cabra ah mierda las cabras este es el grupo delante aquí no hay ningún macho la parte es que ahora va a haber problemas ¿no? porque los cazadores ¿por dónde han ido? espera 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 ¿qué está pasando aquí? que ha vuelto la loba ¿no? por aquí 250 de paja la osa con los osentos aquí hay un macho a los sorrino es una hembra pan está la hembra ahí a ver estos locos estos menuda paliza se han pegado menuda pateada ¡eh! menuda pateada se han pegado a este sí que la han pillado pero ¿tá lejos estamos? menuda pateada ¿no? eh sí sí estamos lejillos estamos lejillos a ver un momento las puñeteras cabras mira, mira aquí hay una pequeñilla ¿no? no no somos flores nada no me ha interesado oveja no quiero pero cabras bueno pues nada lo vamos a ir dejando ¿vale? yo voy a voy a cenar y a ver si otro día mira, mira, mira lo que hay aquí lo vete es a ver si otro día ya busco cabras con más tiempo coño, si tengo aquí al lado de casa pilla, pilla se serví y al macho se serví están al lado de casa venga Alex lo vemos chao yo a ver si cojo esta esta sí cuidao 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 nada buflo no me interesa a esta a esta la han pillado a esta la han pillado a esta no la han pillado todavía cabra a ver si la pillan esta es la la madre ¿se cae de los dos? eh, nada sin problema hasta que el lobo muere me lo fijo uno contra uno muere hasta que con cuchillo lo matan eh, otra cabra eso sí a tomar viento ¿dónde está la cabra? ¿dónde se ha quedado? aquí cabrita cago en 10 ahora que me voy y salen todas las cabras ¿qué ha pasado? no la joven ahora que me voy y salen todas las cabras me cago en todo vale, a ver ¿qué tiene el mercador? no tiene nada no me interesa nada no me tiene nada no tengo otra vez sitio para los animales tío no me lo puedo creer nada, pues no voy a hacer más cabañas no voy a hacer más cabañas tenemos botón de carne ya sí tres tres establos punto los que entren bien y los que no fuera bueno, pues nada ahora sí lo dejamos y ya mañana seguiremos no sé si con este con otro 50 animales ¿sabes? me hace falta 20 puntos aquí ya estoy ya empieza por ese ah, bueno 20 este pero luego estos 10 vale, vale, vale me había asustado este 20 pero los demás 10 ¿cuánto era este? ya no me lo hice vale, vale bueno, por nada chao lo dejamos aquí y adiós aaa adiós no me lo hice no me lo hice no me lo hice no me lo hice